Desde el 29 de abril, la Contraloría de Córdoba adelantó auditorías especiales en 12 municipios para revisar la contratación por urgencias manifiesta tras la avalancha de quejas ciudadanas por presuntas actuaciones irregulares en el manejo de los recursos para atender la pandemia. Los municipios objetos de control fueron Tirralta, Cereté, Sagún, Lorica, San Antero, Monte Líbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, Chinú, Cotorra y San Andrés de Sotavento. Las auditorías están en etapas de informes preliminares, serán notificadas las observaciones a los sujetos de control y los alcaldes tienen cinco días hábiles para presentar respectivos descargos y material probatorio. Se encontraron 98 observaciones administrativas, con incidencia disciplinaria se encontraron 82, con incidencia penal se encontraron 8 y con incidencia fiscal se encontraron 31. En el tema de lo fiscal, que es lo que en realidad es el tema misional, encontramos un detrimento patrimonial que asciende a casi a los 1.841.099 pesos. Se encontraron en las auditorías especiales 98 observaciones administrativas, al menos 82 observaciones con presunta incidencia disciplinaria, 8 con alcance penal y 31 con presunta incidencia fiscal de cuantía, cercana a los 1.841 millones de pesos. Una vez analicen los descargos se emitirá un informe final y se determinará cuáles se convierten entonces en hallazgos para darle traslado a los respectivos entes según su competencia. Bueno, la mayoría de las situaciones que hemos encontrado indudablemente en el tema del sobrecosto, sobre todo en el tema de mercados, mercados que estaban tasados en 25 mil pesos, a veces pues tienen casi que el doble del costo del mismo. Estamos hablando de sobrecostos también en elementos de bioseguridad. Nos vemos a veces que los municipios que no tienen sobrecosto en mercados están presionando sobrecosto en elementos de bioseguridad y viceversa. Otra cosa que nos llama mucho la atención es el tema de la logística. La logística para la entrega de estos mercados también en algunos municipios fue cobrada, como en otros municipios fue voluntaria. También le llamó la atención al ente de revisión fiscal los contratos de logística para la entrega de mercados. En algunos municipios fue cobrada con valores exagerados, pero en otros municipios fue voluntaria. Otras situaciones recurrentes fueron falencias en el tema precontractual y postcontractual. No se acataron completamente las normas de contratación y en algunos casos se contrató con empresas sin experiencia ni músculo financiero.